Hola, buenos días. Quería presentaros a Martí Casals. Martí Casals actualmente es profesor en la Universitat de Vic, la Universitat Central de Cataluña. Es doctor en estadística, su director es una persona a la cual la tengo un gran aprecio. Y bueno, él también ha heredado como su director, es una gran persona también. Martí es sobre todo un entusiasta de la bioestadística. Colabora con el FC Barcelona en el Barça Innovation Hub. Colabora también con el Centro de Investigación Australiano para la Prevención de Lesiones. Y sobre todo tiene una colaboración que para mí es una de mis preferidas, que es, ha colaborado con los Memphis Grizzlies de la NBA. Martí ha publicado en revistas como el Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, British Journal of Sports Medicine, Plus One y otra revista a la cual también le tengo un aprecio, que es la revista Short. Una revista española que poco a poco está ahí luchando por ir subiendo en el famoso ranking. Martí tiene un gran carácter divulgador, es una persona muy agradable, el trato con él, es muy entusiasta de su trabajo y sobre todo siempre está abierto a colaborar con aquellos que les apasiona la bioestadística deportiva y el Sport Analytics. Y sin más, le cedo la palabra y espero que disfrutéis con su charla. Bueno, muchas gracias. No sé si veis la presentación. Creo que es lo más importante de inicio. Si me decís que sí, ya podemos. Muy bien. Y primero quiero agradecer las palabras de Xavi Barbé y también su grupo y además también de la universidad, de la Universidad Miguel Hernández, para poder estar aquí hoy. La verdad es que cuando me lo propusieron no dudé en ningún momento porque a Xavi no lo conocía, pero sí que había seguido muchos de sus trabajos y la verdad es que también la universidad siempre la he seguido de cerca porque hay mucha pasión por Sports Science y hay algunos grupos muy interesantes. Y la verdad es que hoy estoy aquí un poco para hablar, como decíais, de Sports Analytics, de la bioestadística deportiva, pero sobre todo es una charla un poco más divulgativa para ver las oportunidades que hay en el mundo de la estadística cuando juntamos un poco el deporte. Y por eso os explicaré un poco algunas incluso anécdotas para ver cómo puede transcurrir el tiempo y ver las evoluciones en este campo y que cada uno, pues sea ingeniero, sea estadístico, sea del grado de actividad física o fisioterapeuta o lo que sea, o matemático, pues puede intentar involucrarse en este mundo. Entonces, una de las cosas importantes que os hablaré hoy es un poco de la estadística deportiva y concretamente de la bioestadística un poco más adelante. En cuanto a la presentación, sobre todo intentaremos contestar al final de la presentación por qué es importante la bioestadística en las ciencias del deporte y en la medicina deportiva. Porque muchas veces hay algunos títulos en algunas presentaciones que parece, pues mira, hoy hablaremos de Sports Analytics y de bioestadística deportiva. Pero sí que es verdad que hay que intentar explicar el por qué puede ser o no importante. Y después, evidentemente, al final de la charla, pues comentarlo. Bueno, una de las cosas importantes también antes de contestar esta pregunta es que algunos de vosotros igual ha oído hablar de estadística, de bioestadística, pero sí que es verdad que la estadística tenéis que tener en cuenta, como algunos ya sabéis, que es una ciencia bastante joven donde muchas veces se intenta medir, controlar, analizar la incertidumbre. Pero también es verdad que muchos no lo saben y se piensan que realmente el estadístico solamente describe la variabilidad, ajusta modelos estadísticos o realiza algunos algoritmos, pero no tienen en cuenta que los estadísticos también están inmersos, muy inmersos, en el papel del diseño del estudio con las investigaciones. Y además también es muy importante la comunicación o el C-Speak, el lenguaje común, entre profesionales que pueden ser, por ejemplo, del mundo del deporte y profesionales del mundo de la academia de estadística, matemáticas, etc. Estos dos puntos son importantes porque al final hacen que realmente los trabajos salgan adelante de una forma con rigor más buena. Entonces, este soy yo. Bueno, algunos veréis que realmente aquí os preguntaréis, ostras, pero ¿por qué estudiaste estadística? Es de aquellas preguntas que muchas veces no nos hacemos y que es importante. Actualmente vemos un mundo de data science, de big data, donde parece que ahora es una moda. Pero seguramente Xavi, entre otros, sabemos que la carrera de estadística de hace unos años no era muy popular. Incluso te preguntaban, ostras, ¿esto de estadística es una asignatura o es una carrera? Entonces, en este sentido, pues yo cuando era muy pequeño había jugado mucho a tenis. Y sí que es verdad que es un deporte que siempre compara un poco con el estadístico de hace un tiempo, porque el estadístico a veces se puede sentir un poco solo para analizar muchos problemas y muchos datos cuantitativos. Pero sí que es verdad que tuve la suerte que también me gustó mucho el baloncesto y evidentemente, pues en un equipo multidisciplinar es lo que realmente es importante actualmente para afrontar todo el boom del análisis cuantitativo. El baloncesto es una de mis pasiones y siempre cuando hice entrenador, pues pensaba, ostras, ojalá algún día pudiera juntar un poco de estudiar estadística y trabajarlo con datos. Entonces, en este sentido, cuando era entrenador vi que me gustaba entrenar y tuve la suerte de coincidir en mi pueblo con uno de los jugadores que actualmente es muy bueno, no sé si lo conocéis, este chico de aquí es Rick Rubio. Y yo diría que es un outlier, porque claro, empecé a ser entrenador en mi pueblo, como era otro trabajo que me lo pasaba bien, y lo que no sabía es que este jugador era muy bueno. Y entonces vi que cuando se fue a la peña yo ya no era tan bueno de entrenador. Entonces, por eso decidí, ostras, pues dejo de ser entrenador y ya me paso la estadística. Bueno, bromas aparte, sí que es verdad que explico esto porque hace unos años, tampoco tantos, igual unos 15 años o 12, estudiar estadística era... Habían otras alternativas. De hecho, salió después de matemáticas, hay mucha gente que estudiaba matemáticas y después se hacía profesor de estadística o incluso biólogo, etcétera. Y después se creó el grado de estadística. Fue un grado muy joven y sí que es verdad que ahora ha cambiado con el tema del data science. Pero es importante explicar todo esto porque cuando yo soñaba alguna vez en trabajar con algo relacionado con el deporte, no era tan fácil. Y siempre lo pensaba que era como un sueño. Bueno, actualmente ya no lo es, ¿vale? Y hoy hablaremos un poco de esto. Y por último, un poco mi biografía muy corta, para que sepáis, como ha dicho Xavier Barbé, pues qué hago actualmente. Yo estuve trabajando más de 11 años en un servicio de epidemiología de enfermedades infecciosas como biostadístico. De hecho, es un tema un poco muy popular ahora por el tema del COVID y todo esto de estudio de contactos, etcétera, tuve la suerte, entre comillas, en esa época, pues un poco de estudiarlo de cerca y vi que las enfermedades transmisibles no eran tan sencillas. En este sentido, actualmente soy profesor de biostadística en la Facultad de Medicina en la Universidad de Vic, también en los estudiantes del grado de Ciencias de Actividad Física. Esto me permite hablar con médicos, me permite hablar con gente de preparación física, incluso de fisioterapia, etcétera, y esto también ayuda para saber un poco cuáles son sus inputs y cuáles son sus motivaciones. En este sentido, también formo parte de un grupo de investigación del SEAD, en la Universidad de Vic, que dirige a Xavi Peña, y también colaboro con Base Innovation Hub en el Departamento de Ciencias del Deporte, de forma un poco externa, pero realmente estoy ayudando en lo que se puede. También soy editor de la British Journal of Sports Medicine y también formo parte como miembro de la Sociedad Catalana de Estadística. Muchas veces yo me pregunto, ¿por qué hoy estoy aquí? Pues probablemente gracias a la curiosidad, a la pasión y al networking, ¿no? Es decir, esta pasión por el deporte, yo cuando trabajaba en enfermedades infecciosas me lo pasaba muy bien, trabajaba como biostadístico, con la tuberculosis, con la sida, etcétera, pero sí que es verdad que los fines de semana intentaba hacer cosas por mí solo, bueno, yo solo, en cuanto al deporte. Hasta que un día pensé, ostras, ¿esto realmente puede ser un sueño o puede ser una realidad? Ya, hice, al final, investigué un poco por Google, como muchos de nosotros hacemos a veces, y vi que había José Martínez, que en esa época es un ingeniero industrial, apasionado del baloncesto y de la ciencia en general, es un todoterreno de la ciencia, de hecho tiene una web que se llama Ciencias sin Miedo, y sí que es verdad que era de los únicos españoles que en esa época pues trabajaba con americanos, incluso de gente que, investigadores, estadísticos y matemáticos, que colaboraban de forma externa con la NBA u otros equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al final yo pensé, no sé si enviarle un mail, no sé si contactar con él, al final lo que hice es llamar por teléfono. Y creo que es lo mejor que hice, porque cuando llamé por teléfono, enseguida le expliqué, bueno, expliqué pues mi pasión y lo que quería hacer, ¿no? Entonces, me hice como una especie de prueba, porque él estaba trabajando un poco con el fichaje de Pau Gasol en esa época con los Lakers de Kobe Bryant, y un poco con la relación de espacios con modelos extratemporales, de cómo podía influir el fichaje de Pau Gasol en el rendimiento de los Lakers, ¿no? Y con el triángulo de Phil Jackson. En ese momento, pues contribuí en su artículo científico, que fue también publicado, y a partir de ahí, pues empezamos una relación y empezamos a hacer algunos trabajos académicos, como este de medir el rendimiento en jugadores de avancesto muy concretos, y se publicó en una revista científica del deporte, y además también, pues en algún medio local, pues se hizo eco de estos trabajos. En esa época, estaba yo también trabajando concretamente en mi tesis doctoral, y como ha dicho Xavier Barbé, pues estaba trabajando con modelos mixtos, desde un punto de vista más de la filosofía de los diferentes paradigmas de los modelos mixtos. En ese momento, tuve la oportunidad de trabajar estos modelos más a nivel teórico estadístico, pero sin olvidarme del deporte. Tuve la oportunidad de trabajar con unos datos, concretamente de la lucha leonesa, que justamente no sabía, no conocía muy bien este deporte, pero todo lo que es deporte, pues intento, bueno, me interesa un poco, y entonces trabajé mucho de cerca el tema de sports injuries, o injury prevention, injury epidemiology, ¿no? Entonces, en este sentido, la biostatística, y ya veréis más adelante, y la epidemiología van muy juntas, y muchas veces ahora, supongo que en la época del COVID, pues estáis oyendo mucho hablar de la epidemiología, pero muchas veces la gente piensa que la epidemiología es una ciencia que solo estudia la distribución de las enfermedades, pero también de las lesiones en los deportistas, ¿no? En este sentido, gente, bueno, epidemiólogos o realmente poppers de la ciencia en cuanto a la epidemiología, conocemos a Florence Nightingale, a Jon Snow, no a Jon Snow, que algunos conocéis como The Game of Thrones, y también a algunas personalidades, como por ejemplo, Caroline Prince, que hablaremos más adelante, que es una matemática que actualmente es una de las tops en el mundo de la medicina deportiva y, sobre todo, de la epidemiología lesional. En este sentido, me acuerdo que en el año 2010, curiosamente, en esta revista Pulse de Medicina del Deporte, ya se hablaba justamente de la importancia que podía tener la epidemiología en la medicina deportiva. Curiosamente, este artículo lo escribió Ricard Pruna también, que Ricard Pruna es el actual médico del primer equipo del FC Barcelona de fútbol, y además también juntamente con algunos escandinavos científicos, expertos en la medicina deportiva. En cuanto a algunas de mis contribuciones, explico algunas de mis contribuciones porque pueden ir muy bien para ver un poco cuál es la evolución en este mundo. Cuando os hablo de la pasión y, sobre todo, de las preguntas, siempre digo que en un laboratorio a veces lo más importante es la cafetería. No solamente después de leer este artículo de la contra de Charles Leitbert, sino también después de oír alguna vez alguna charla de Sholhan Criff, cuando esto ya lo comentaba. De hecho, cuando yo trabajaba en el servicio de epidemiología con mi ex jefe, que era Joan Cailá, epidemiólogo, pues me acuerdo que él es un amante de la tuberculosis, de la ciencia en general y de las enfermedades infecciosas, pero una vez haciendo un café con él le dije, mira, últimamente estoy oyendo, bueno, que hay, no sé qué ha pasado, que hay unos jugadores de la NBA y algunos jugadores de aboncesto que no son de la NBA, de otras ligas, que están teniendo, pues, realmente tromboembolismo pulmonar. Es un poco extraño. Entonces, como sé que Joan Cailá, pues también era experto como neumólogo en el mundo de la neumología, pues entonces, esta pregunta que nos hicimos de que realmente estaba pasando algo y de que los jugadores altos estaban teniendo este problema, pues empezamos a intentar responderlo con un artículo científico en una revista internacional de medicina y del deporte, donde realmente propusimos algunas soluciones respecto a lo que estaba pasando, intentamos contestar algunos de los problemas que se veían en este sentido. A raíz de esta publicación, como sabéis, justamente Pete Michael, que es el de esta foto, que es un ex jugador del FC Barcelona de aboncesto, pues tuvo hasta dos tromboembolismos pulmonares y tuvo que dejar durante un tiempo el aboncesto. Y, en este sentido, al lado, a su lado hay Gil Rodas, que es uno de los médicos del FC Barcelona, donde realmente trató también esta patología en el FC Barcelona. Y a partir de ahí, pues empezamos a tener una relación para intentar hacer algunas contribuciones en cuanto a la ciencia de la medicina deportiva. Esta contribución tuvo eco no solo a medios locales, sino también en routers y en otros tipos de medios. Y, además, también, más adelante, tuve la oportunidad, como ha dicho Xavier Bermé, de trabajar con Tony Caparrós, que era un Sports Scientist Advisor, en este sentido, en Memphis Glysses en ese momento. Él era también preparador físico de la selección española de baloncesto y había sido también preparador físico del FC Barcelona. Y empezamos una relación de trabajo para intentar ayudar en cuanto a las cargas de entrenamientos y también de los partidos, pues qué relación podía haber en cuanto a las lesiones de los jugadores. Bueno, el trabajo fue muy interesante durante dos años. En los Memphis Glysses, de forma externa, pero realmente lo pasamos bien porque intentamos hacer ciencia y también, pues, un poco, pues, intentar solventar dudas día a día. Y este artículo científico también, pues, tuvo su impacto, juntamente con otros científicos como Xavier Peña o Álvaro Solán. Otro de algunas contribuciones que hemos hecho en cuanto a medicina deportiva a veces vienen de preguntas que son un poco también, pues, bueno, algunas preguntas que nos hacemos y que intentamos solventar porque realmente, pues, en este sentido, algunos medios han hecho. De hecho, me acuerdo que Julián Felipo, en este artículo científico que también publicamos, hizo una pregunta en un diario local del deporte, donde explicaba una anécdota de Larry Bear, donde su mujer le comentaba que estaba viendo que los jugadores de su época, incluso de épocas anteriores, los jugadores más altos no estaban o ya no los veía porque igual habían muerto, bueno, habían tenido una muerte más prematura. Esta hipótesis, pues, empezamos a comentar un poco entre algunos investigadores, entre ellos Klaus Langhor, que también es biostatístico y es un gran conocido también de Xavi, y realmente, pues, nos pusimos a trabajar en ello e hicimos este artículo científico y también tuvo su impacto. De hecho, este estudio de la mortalidad de los ex jugadores de NBA, básicamente lo estamos continuando y actualmente estamos recogiendo, ya estamos acabando todas las muertes que han habido en la NBA, de jugadores que han pasado por la NBA, pero estamos viendo las causas de muerte y estamos haciendo otro tipo de estudio. En este sentido, siempre, cuando hacemos contribuciones de ciencia, una de nuestras pasiones es no solo hacer Sports Analytics o Estadística Deportiva, sino la educación de la Sports Statistics. Es una de las claves y de los puntos más importantes que hablaremos más adelante. Este artículo es un artículo, pues, muy divulgativo, muy sencillo, muy claro, pero sí que es verdad que se intentó comentar un poco la importancia de hacer buenas preguntas y que a veces hay gente que intenta hacer su pregunta siempre hablando de podemos buscar la correlación, podemos buscar la asociación, pero no hay un objetivo, claro, y ya hablaremos más adelante. Esto es muy importante en el científico e incluso en el no científico. Cuando haces preguntas, decir que quieres una correlación, a veces falta contexto, ¿no? Y en este sentido propusimos que a veces pueda haber lo que se llama la correlación espuria o algunos sesgos que nosotros estamos introduciendo ya de inicio con una pregunta que no está en nada clara. En este sentido, se vio que algunas variables relacionadas con la Copa del Mundo CIFA y el cambio climático no tenían sentido y sí que igual se tenía que ir más allá en este sentido. Os explico todo esto porque es un poco mi trayectoria donde he llegado a poder trabajar mejor con el deporte y la estadística gracias a estos pasos, a estas pequeñas colaboraciones que a veces pensamos que son pequeñas, pero igual si hay ilusión y hay rigor científico, pues puedes avanzar de una forma más sencilla. Hace ya seis años hice un viaje de ocio con mi mujer a Australia y bueno, yo no le comenté nada a mi mujer pero vi por mail y hacía muchos años que seguía mucho un grupo pequeño de ciencia, de Injury Epidemiology en cuanto a las lesiones deportivas. Entonces contacté con ellos e intenté hacer el viaje de tal manera que algún día pasé por esa universidad y para poder hacer una charla aunque no era experto en ese momento o no tenía tanto conocimiento de Sports Statistics. Hice la charla, visité su centro y hubo muy feeling, mucho feeling y a partir de ahí empezamos una relación con estos australianos de los que realmente ahora pues estamos haciendo algunas colaboraciones y yo no lo sabía pero la persona con quien contacté era Carl and Finch y no sabía que tenía más de 500 publicaciones en este terreno de Injury Epidemiology y Biostatística y básicamente pues le propuse de realizar una de las contribuciones de la British Journal of Sports Medicine que es un poco el rol este artículo que fue publicado el rol del biostatístico deportivo entonces expliqué un poco de que la biostatística existe pero sí que es verdad que también podía haber lo que se llamaba la biostatística deportiva de hecho muchas veces cuando hacía un máster cuando hice el máster de biostatística me podía especializar en bioinformática en economía en diferentes campos incluso de biostatística en general pero no había nada de deporte entonces por eso propuse un poco hacer este artículo científico en este sentido pues también se hizo ahí con poco los medios de las posibilidades que había y la importancia que hay en reducir las lesiones y prevenir muchos de vosotros que seguramente estáis mirando esta presentación pues seguramente os preguntáis pero cuánta gente realmente está interesada en aplicar estadística en el deporte la verdad es que cada vez hay más y seguramente me dejo muchos más de hecho no solamente managers o decision makers o en el tema de apuestas o periodistas o por ejemplo fisioterapeutas epidemiólogos o académicos de diferentes roles o incluso evidentemente psicólogos e incluso también jugadores ya hablaremos más adelante de esto pero sí que es verdad que los matemáticos y estadísticos son dos de los roles igual que los ingenieros pues que realmente pues han estado interesados hace muchos años en la estadística y el deporte y muchos muchos de vosotros probablemente os estáis preguntando pero esto del fenómeno de Sports Analytics que ahora hablaremos ¿es realmente una moda? ¿es ahora que como hay la moda también de Detail Science y tal ¿es una moda o esto ya hace mucho tiempo que existe? pues la verdad es que no es un trending topic hace muchos años que existe si ahora supongo Sixto que ahora me estoy yendo a una a una página web nueva si es así me he dicho ¿ok? Sí, ok Sí Pues este trabajo de esta página web es un trabajo que se hizo ya hace unos años de Rob Carroll un videoanalista y también de Keith Lyons un gran educador de Sports Statistics y Descanse en Paz porque ocurrió este año y la verdad es que hicieron un gran trabajo nos pusieron delante de que realmente esto de Sports Analytics no es nada una moda esto hace muchos años que existe de hecho Henry Chadwick fue de los primeros que empezó a realizar estadísticas o a interesarse por la estadística en el béisbol en el año 1861 si bajamos más abajo otros deportes como el tenis hace muchos años donde se trabajaba con rankings etcétera ya se estaba trabajando con la estadística relacionada en el deporte incluso ahora que tenemos softwares donde hacemos mapas de calor descriptivas tan bonitas ¿no? pues en esa época en el año 1897 en el boxeo ya se empezó a hacer un mapa de calor evidentemente sin los softwares que tenemos ahora o la tecnología pero realmente es interesante tenerlo en cuenta si bajamos más abajo por ejemplo hay gente que le suena seguramente el libro incluso la peli de Moneyball que veremos más adelante pero por ejemplo un dato curioso es en el año 1947 cuando se bueno se propuso tener a jornada completa a un estadístico en un equipo profesional justamente de Mr. Roth ¿vale? en la liga canadiense de hockey entonces bueno es interesante tenerlos en cuenta por ejemplo hombres míticos como Charles Ripp que contribuyó en cuanto a estadísticas a nivel de táctica en la Premier League en esa época como os he dicho Moneyball hay gente que le suena en cuanto a la película en el béisbol pero sí que es verdad que en la Super Bowl anteriormente en 1960 pues ya realmente se hicieron cosas muy similares y bajamos más abajo pues hubo una sociedad americana de béisbol en cuanto a ciencia que fue creada en el año 1971 y vamos bajando sería un no parar realmente es muy interesante no sé si a alguien le suena la compañía Opta pues en el año 1996 pues Opta contribuye a dar muchos datos por ejemplo de venting en el fútbol y podríamos bajar y podríamos ver cosas muy interesantes en este sentido ahora no sé si veis la pantalla de continuáis viendo mi pantalla de presentación os quería explicar que Sports Analytics realmente qué es hay gente que a veces me pregunta pero qué es esto de Sports Analytics os explicaré algo muy interesante empezó en Estados Unidos a hablarse un poco de Sports Statistics pero Sports Statistics si miráis en Google ¿cómo se llama? en Google Trending bueno Google Analytics veis que realmente no enganchó ¿vale? desde la American Statistical Association empezó a hablarse de Sports Statistics pero al final el mundo de la industria que es muy potente pues empezó a utilizar las palabras Sports Analytics de hecho Sports Analytics es más conocido en Estados Unidos y Performance Analysis o Analytics es más conocido en Inglaterra ¿de acuerdo? pero al final es casi casi lo mismo entonces Sports Analytics gracias al conocimiento o el interés tanto del análisis tanto tanto el videoanálisis como el análisis cuantitativo de diferentes staff en el mundo del deporte ya sean analistas entrenadores preparadores físicos fisioterapeutas etcétera juntamente con alguna peli de Moneyball que hizo bastante bueno tuvo bastante boom en el análisis cuantitativo y además también con otras conferencias muy populares como la de Sloan Analytics Conference y además también otra conferencia más científica como puede ser la IOC del Comité Olímpico Internacional en Mónaco ayudaron un poco pues a intentar contribuir más en el pensamiento cuantitativo en el mundo del deporte y acercarse más a la industria del deporte es decir la ciencia y el mundo y la industria del deporte están bastante separados pero sí que es verdad que todas estas contribuciones ayudaron un poco más a lo que diríamos a la statistical thinking y sobre todo un poco más a la ciencia en este sentido mucha gente sobre todo del business se piensa que la clave es buscar pues se piensa que Sports Analytics puede ser una actividad individual y esto realmente es un problema no es así evidentemente de Messi hay pocos son all-liders y evidentemente encontrar un superjugador a nivel de industria del deporte es muy interesante pero se ha visto igual que también buscar un Data Scientist superstar puede ser muy interesante pero al final vemos que no tenemos que olvidar que lo más importante es construir es un equipo multidisciplinar y evidentemente teniendo en cuenta diferentes ciencias cuando hablamos de Sports Analytics dentro de ello hay muchas ciencias que juegan un rol importante no solamente de Sports Science evidentemente también el Behavioral Science Sports Medicine Data Science Visualization y otras ciencias que no hay aquí y que son más incluso importantes porque a veces pues el contexto puede ser claro en la ciencia en este sentido cuando se explicaba que cuando tú realmente haces estadística o haces algún grado o algún máster relacionado a ello tienes diferentes posibilidades hace unos años a contribuir en algunos ámbitos por ejemplo la biostatística bueno que tiene relación con la estadística la epidemiología la salud pública la medicina pues la conocéis muchos de ellos pero también la bioinformática también es otra posibilidad para realmente dedicarte o la geostatística o la psicometría o la econometría etcétera pero muchos de vosotros me preguntaréis ¿y hay especializaciones también en el campo de la estadística y la estadística deportiva? pues la verdad es que sí todo empezó hace ya unos años con los sabermétrics los sabermetricians no son más que matemáticos que tenían un conocimiento de béisbol espectacular de hecho ya se creó una asociación de sabermetricians pero ¿qué pasó? que más adelante salió la peli de Moneyball y intentó decirse Moneyball pero realmente se quería imitar el papel del sabermetrician como si fuera una persona un poco diferente y no gustó mucho así que es verdad que realmente el Moneyball es básicamente pues igual un papel que está pues que trabaja con estadísticas por science pero también más en el ámbito económico o de scouting juntamente con computer science Sports Analytics que ya se ha dicho un poco que es pues básicamente es juntar pues las habilidades de estadística Sports Science de videoanálisis y también computer science y por último pues hay también el campo de estadística deportiva ya os he comentado que con el crecimiento de la medicina deportiva y de Sports Science pues Carolina y yo mismo pues intentamos desarrollar este rol o darlo a conocer donde básicamente hay otras habilidades a tener en cuenta como son salud pública epidemiología estadística y también Sports Science muchas veces ahora tenemos muchos artículos científicos tenemos mucha información no llegamos a todo y por eso también hay muchas alternativas para llegar a muchos profesionales del deporte o también otros que no son científicos para si no se puede leer un artículo científico pues llegar de otra manera ahora actualmente muchas revistas ponen a su disposición lo que se llama video abstracts también infográficos y en este sentido con Caroline Fins en la British Journal of Sports Medicine pues publicamos este infográfico para intentar explicar un poco el rol del bioestadístico deportivo donde este juego supongo que habéis jugado muchos de vosotros es un team ball es un juego un poco familiar donde realmente pues tú tienes una pelota e intentas hacer algunos puntos pero tienes que realmente dar algunos golpes a algunas áreas que en este sentido pueden ser salud pública estadística Sports Science y realmente después te vas encontrando con algunos términos que realmente pues hay que tener en cuenta como monitoring systems innovation and communication que pueden ser muy importantes prevención etcétera para todo esto como resultado tener un mejor rendimiento bueno y también más ganancias y mejor salud evidentemente en este sentido siempre intentamos pensar ostras igual que la vida informática y otras otras organizaciones han tenido mucha importancia a lo largo de los años esperamos también que en cuanto a la educación de la bioestadística deportiva o Sports Analytics también tenga su granito en cuanto a la educación y muchos preguntáis pero ¿qué pueden ayudar a hacer los bioestadísticos deportivos? por ejemplo pues uno de los primeros retos es es básicamente los datos y el deporte ¿qué hay que hacer con ellos? ¿no? en los últimos años pues no se tenían tantos datos ¿no? y este pensamiento cuantitativo a veces puede ser complicado de hecho en cuanto a los clubs o instituciones a veces sobre todo en los clubs no se reportaba correctamente la información entonces imagínate un club pues como Barça o otro club pues igual pues me preguntas por no sé las lesiones de Epi o o o de otros jugadores de de Mancesto o o incluso de Ronaldinho pues igual pues se tenía la información no tan acurada como se puede tener ahora actualmente ¿no? algunos podrán decirnos que no teníamos GPS es que la tecnología no era tan buena pero sí que es verdad que Florence Nightingale Jon Snow otros sí que realmente ya trabajaban en ello aunque sea con un lápiz y un papel ¿no? en este sentido el reporte de información sobre todo en los clubs ha sido increíble su evolución aunque realmente todavía falta el rigor científico correcto para todavía mejorar en este sentido hay alguna revista científica que dice que realmente esto ha ayudado a este reporting a pues a tener más buena comunicación en este sentido y conocimiento sobre algunos datos y pensamiento de los datos en cuanto a los atletas los trainers o medical staff ¿no? otra cosa importante es que cuando hablamos de datos los profesionales e incluso los no profesionales de ellos hay que tener en cuenta la calidad de los datos evidentemente hay muchas empresas donde intentan pues vender sus productos de tecnología pero sí que es verdad que la validez los errores de medida la transparencia la reproducibilidad la replicabilidad incluso de los datos de algunos programadores hay que tenerla en cuenta ¿no? es decir son cosas que realmente son responsabilidad nuestra y de aquellos que se dedican a este mundo y también los que no se dedican otro punto importante es bueno hemos oído hablar los últimos años mucho de Big Data Big Data pero sin rumbo ¿no? entonces me acuerdo una entrevista que le hicieron a Pep Guardiola donde le decían ostras ahora tenemos muchos datos ¿no? y él decía sí pero tenemos que tener información útil ¿no? en este sentido muchos preguntaréis ¿pero cómo podemos tener información útil? pues bueno es un proceso de adaptación de la propia pues bueno cultura estadística incluso del dato y de la tecnología que están teniendo no solamente los clubs sino incluso instituciones de de investigación y evidentemente cuando nosotros nos interesamos para hacer muy buenas preguntas ¿vale? porque esto nos puede ayudar a hacer mejor ciencia tenemos que pasar sí o sí por el método científico el método científico todos más o menos lo conocemos pero sí que este realmente bueno lo encontré muy interesante porque el método científico de hace unos años y el de ahora es bastante diferente es un artículo de Tim Gabbett un sports scientist en la British Journal of Sports Medicine donde realmente te explica en tres colores un poco lo que tenemos de método científico en el siglo XXI en rojo vemos que tenemos mucha información a veces hay tweets hay blogs etcétera y esta información puede ser muy útil pero otra puede ser no útil entonces sí que es verdad que evidentemente la evidencia es mucho menor y hay que hacer nos tenemos que dar hacer preguntas sobre ello no tenemos que creerlo todo en este sentido también pues el ámbar el semáforo ámbar vemos que también hay muchos artículos que algunos son editoriales que son cartas a editor y evidentemente aquí se empiezan a construir hipótesis pero realmente no hay una solidez todavía empírica como pueden haber en artículos científicos donde hay realmente o te informan de qué tipo de diseño estás utilizando para intentar contestar una pregunta evidentemente aquí habría lo que se llama la pregunta o la hipótesis pero evidentemente mucha gente cuando habla de método científico se asusta sobre todo los de la industria del deporte otros también que no se dedican a la ciencia entonces para hacerlo un poco más fácil yo siempre bueno soy un amante y un gran seguidor de David Spielhalter ¿vale? estadístico y un gran comunicador y me gusta mucho hablar de no solamente métodos científicos sino de la aplicación del día a día de este ciclo ¿no? del PPDAG que sería básicamente el Problem Plan Data Analysis and Conclusion es un ciclo ¿no? entonces realmente ¿qué está pasando actualmente? pues en los Cubs y en otros sitios se está obteniendo muchos datos ¿vale? y se está la gente centrando mucho en data y análisis es decir en coger muchos datos limpiar management etcétera y analizar hacer muchos estudios sobre todo descriptivos ¿vale? y visualizaciones muy bonitas ¿vale? pero ¿qué pasa? que no se está haciendo bien ¿por qué? porque todo parte del problema si no hay un problema igual no gastes tanta energía y tanto tiempo programando y haciendo análisis de visualización muy bonitos porque igual el entrenador o la persona realmente que está interesada en una pregunta pues no tiene esa pregunta no juegues haciendo de entrenador ¿no? diría yo y cuando digo no juegues entrenador no juegues tampoco de investigador esto nos lo aplicamos todos es decir hay que intentar entender a veces pues hay que hacer una muy buena pregunta ver si realmente hay un problema o no para hacer un proyecto de investigación y después evidentemente en cuanto al plan realmente pues es muy importante todas estas preguntas el diseño el tipo de los sesgos el error de medida etcétera y después ya podemos ir pasando por estos ciclos bueno por estas partes del ciclo y sobre todo al final una conclusión es decir intentar comunicar muy bien las ideas porque a veces a partir de un ciclo empieza otro ciclo a partir de una hipótesis o problema empieza otro problema y ser un poco tener un poco de rigor en este sentido ya no es un rigor científico sino es un rigor un poco más allá en este sentido ya os he dicho que hay mucho un pensamiento ahora no sé si del data science muy ejecutivo es decir evidentemente tenemos que ejecutar pero yo diría también hemos de pensar y por eso creo mucho en los dos departamentos más a largo plazo y también a corto plazo porque evidentemente los problemas hay que trabajarlos y hay que hacerlo también un poco rápido pero sí que es interesante tenerlo en cuenta cuando hablamos de evidencia científica muchos dicen ostras pues vamos a ver esta revista científica pues esta revista es muy top etcétera una de las cosas que nos tenemos que también preguntar es cuánto de nosotros también seguimos realmente las guías hay unas guías que están muy bien trabajadas y muchas veces algunas las citamos algunos no las citamos pero cuántos las hemos leído o cuántos sabemos realmente si hemos llevado a cabo estas guías entonces son cosas importantes y además se está trabajando mucho con este mundo de la de cómo realmente bueno cómo se está estructurando este mundo de las revistas científicas que no es nada fácil pero sí que es verdad que espero que haya una solución más adelante y muchas veces este es un vestidor el del Camp Nou muchas veces en el vestidor los jugadores antes de salir al Camp Nou o en cualquier campo hablan entre ellos y hay como los rumores que hay de oreja a oreja y hablan de algunas cosas nosotros los que nos dedicamos un poco más a la ciencia del deporte etcétera incluso por medios de Twitter etcétera incluso a veces en este paradigma de Sports Statistics o Sports Analytics mucha gente a veces hace trabajos y dice ostras pues qué es mejor Cuantitative o Qualitative Research o Exploratory o Confirmatory Studies o Bayesian o Frequency Principle o tú haces Machine Learning o haces un modelo estadístico de toda la vida o Confidence Interval o Equal Size o P-Value o Magnitude Based Inference o tú que haces descripción o haces predicción o Causal Inference a veces parece como si queremos dicotomizarlo todo y pensamos que los extremos son muy buenos entonces es bueno estas discusiones pero siempre con respeto y a veces no hay una solución sino también es bueno que ahora que se está introduciendo un poco la ciencia en el mundo del deporte pero sobre todo incluso en algunas instituciones e institutos pues que todo ello coja un poco su valor y realmente pues poco a poco se vaya mejorando y es así como se está realmente por lo que sé se está evolucionando una de las cosas que yo quiero mencionar es que el biostadístico deportivo uno de los roles importantes es la educación en este sentido en la British Journal of Sports Medicine hay un un investigador que se llama Rasmus Nielsen donde hemos trabajado en algunos artículos científicos donde realmente él se centra en la aplicación que puede haber en cualquier artículo científico después para aplicar y siempre siempre tiene en cuenta la educación de la estadística de la biostadística y de la epidemiología es realmente bueno es un gran compañero una gran persona y realmente como podéis ver en todos los títulos son títulos que enganchan porque realmente son trabajos que se pueden aplicar en la educación pero también se pueden aplicar en la industria entonces con algunos ejemplos etcétera y te hace ser mejor en los aspectos de estadística deportiva en ciencia en general etcétera realmente esto es realmente muy interesante la labor que está haciendo Rasmus y algunos coautones evidentemente cuando hablamos de biostadística deportiva mucha gente puede decir oye pero cuando tú hablas con fisioterapeutas o preparadores físicos o médicos ¿no estáis muy lejos? no la verdad es que los preparadores físicos por ejemplo hablan mucho del ciclo de entrenamiento pero sí que es verdad que me acuerdo que uno de los directores de analytics de Miami Endorphins que es un equipo de Estados Unidos profesional básicamente fue a explicar un poco algún trabajo en uno de los meetings más importantes de la American Statistical Association y de estadística y realmente pues explicó un poco el rendimiento cómo se puede medir con los datos con factores modificables o no modificables y hablando también de otros tipos de términos como pues en rehabilitación que está más sujeto o más es más familiar en los fisioterapeutas o recovery ¿vale? y también fatiga otros como palabras que utilizan mucho los preparadores físicos entonces realmente hay que tener en cuenta que ya se está aplicando en algunas conferencias que parece que solo vengan estadísticos pues realmente también ya se está empezando a trabajar la estadística deportiva desde pues desde la estadística o profesionales matemáticos a intentar ayudar a estos otros profesionales ¿no? En cuanto a mi experiencia en el Fútbol Club Barcelona pues yo me acuerdo cuando llegué hace ya tres años a colaborar con ellos de forma externa puntual pues sí que es verdad que me centré en tres paradigmas sobre todo primero en la formación en cuanto a statistical thinking y en la educación porque no todos realmente tienen pues la misma visión o formación cuantitativa y pues ahí me encontré un grupo de performance y sports analytics donde hay sobre todo ingenieros ingenieros data scientists ¿vale? pero sí que es verdad que también habían sports scientists y otros tipos de colaboradores que nos ayudaban entre todos nos ayudábamos un poco a pensar de forma diferente ¿no? y este grupo pues se ha ido haciendo más grande y realmente pues es interesante para pensar de otra forma ¿no? y se está trabajando mucho en algunos aspectos a tener en cuenta. en cuanto a la investigación de Angel Prevention Epidemiology intenté pues ayudar sobre todo en el ámbito de estado médico y también entrenadores físicos para intentar pues acercar un poco más la ciencia tanto en proyectos como en algunos artículos científicos pero después tener alguna aplicación directa para ayudar en este sentido. Yo me acuerdo hace tres años ya que se hacen algunas conferencias de tecnología en el Fútbol de Barcelona para intentar crear lo que se llamó hace ya tres años el Base Innovation Hub que es una plataforma de conocimiento e intentó hablar un poco ya de la tecnología cómo podía pues avanzar ¿no? en este sentido fui al congreso y vi directamente en este sentido un poco más y vi lo que se llamó un poco más y vi Gracias. Gracias. En este sentido, en este vídeo que se mostró hace tres años en este congreso de tecnología del deporte, básicamente lo que se enseñó es que realmente cómo podía cambiar. Es decir, el mundo ahora de que hay tantos atletas donde se mide tanta información en cuanto a distancia recorrida o mediante los GPS, aceleraciones, desexceleraciones, etc., esto intenta ayudar un poco a tener más información sobre los deportistas. En este sentido, por ejemplo, vimos que sí que es verdad que algunos clubs ya han empezado a obtener toda esta información, pero sí que es importante también tener en cuenta que a veces la tecnología por sí sola no es innovación, sino que evidentemente lo que hemos comentado hacen falta más cosas. Evidentemente ahora ya estamos en otras fases y evidentemente algunos artículos científicos o algunos proyectos o trabajos que he colaborado es, por ejemplo, en algún estad médico donde, por ejemplo, con Gil Rodas, él fue médico del fútbol de Barcelona de baloncesto durante bastantes años y sí que realmente tiene un pensamiento más epidemiólogo y hace muchos años que él cuando estaba con el equipo de baloncesto, el primer equipo, se anotaba toda la información que realmente estaba sucediendo en cuanto a una base de datos que muchos podemos conocer actualmente. En este sentido tenía como una hipótesis que era que realmente el mundo de baloncesto en cuanto a lesiones estaba cambiando en el mundo profesional y estaba viendo que probablemente había ya más lesiones musculares que no las lesiones típicas de tobillo que se producen mucho en el baloncesto. En este sentido hicimos un trabajo que fue publicado en una revista internacional de medicina al deporte y realmente ayudó a intentar pensar en también estrategias para lesiones musculares y no solamente articulares en este sentido. Otro de los puntos importantes de alguna colaboración que hemos realizado con el estad médico es que a veces intentamos también, muchas veces se quiere hacer estudios de predicción o otros tipos de estudios que igual suenan como trending topic, pero lo más importante que yo siempre digo es, primero, cuando tienes una información, es conocer el patrón de esta información. En este sentido hicimos un trabajo de la incidencia de tendinopatía que había en los atletas de diferentes equipos y secciones, etcétera, de Fútbol Club Barcelona. Esto nos ayudó un poco para después pensar en otros pasos de otros análisis para tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa? Que muchas veces en Sports Science, concretamente, y en otros mundos, muchas veces la gente está obsesionada en buscar su modelo estadístico, su algoritmo, su modelo, etcétera, y estas veces son modas. Esto no es una muy buena pregunta. Entonces, sí que es verdad que algunos consejos que hay que tener en cuenta es que, primero, hay que comprender muy bien el background del problema. Es lo que hemos comentado antes. Aquí hay un artículo muy interesante que te explica las ideas antes de construir una pregunta. Es espectacular. Y realmente hay un proceso importante. Evidentemente, cuando hay un problema está muy bien explicarlo, poner una frase, pero evidentemente no olvidarse nunca de los términos estadísticos, de los términos más matemáticos, diría yo. Y, sobre todo, evidentemente, hacer un buen diagnóstico es muy clave. No todos tienen este rol y este don. Y es importante porque a veces parece que tenga que hacer esto que es bayesiano, tenga que hacer esto que es, pues, machine learning. No, no tenemos que buscar técnicas de este tipo, sino que realmente igual hace falta algo muy sencillo para tirar adelante tu pregunta. Y, evidentemente, la importancia de la comunicación científica, la validación, etcétera. En este sentido, ponemos este ejemplo porque a veces puede pasar que alguien se lesiona o lesiones en general y hay mucha gente que realmente puede contribuir en cuanto a la lesión. Pongo de ejemplo, por ejemplo, lo que piensa directamente cuando se lesiona un jugador, un médico. Seguramente su subconsciente está pensando, ostras, esta lesión debe ser articular o muscular, o es time loss o medical attention. Time loss no medical attention quiere decir que realmente, pues, time loss que se perderá días de entreno y de partidos, o medical attention, bueno, en principio, pues, atención médica y ya está. Pero igual, el biostatístico deportivo u otro profesional piensa en otras cosas en su cabeza y después hay que juntar un poco toda esta información. Evidentemente, en este artículo científico, es un poco, pues, divulgativo, pero muy interesante, es los intereses que pueden haber en la evolución de los staffs que hay actualmente. Es decir, esto es una pista de baloncesto y, evidentemente, en cuanto a la lesión, no solamente hay un médico que pueda ayudar, un fisioterapeuta o, bueno, un sport scientist, sino que también el epidemiólogo, el biostatístico deportivo pueden contribuir y otros, aunque estén en el banquillo, no quiero decir que realmente, pues, son menores, también se están contribuyendo de forma increíble, ¿no? Como el nutricionista, bueno, el analista, el entrenador, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, intentaré contestar a la pregunta que os he hecho, después de tanto rollo, ¿no? De, realmente, ¿por qué creo que es importante la biostatística deportiva? ¿Cómo puede ayudar? Pues, probablemente, para hacer mejores preguntas que pueden ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Pensar también de una forma diferente, porque si tienes en cuenta el diseño, esto es clave para la evolución de la investigación. También para usar una metodología más correcta según los objetivos, a interpretar y a comprender mejor los resultados y a crear también una relación también más estrecha entre la comunidad de sport science y medicine y estadística. Si os dais cuenta, estos cinco puntos son los puntos que también vemos en un artículo muchas veces científico. Este, probablemente, pues lo vemos en la parte de introducción, este en la parte más de métodos o diseño, igual que este, probablemente. Este lo vemos seguramente en el apartado de resultados y, bueno, son cosas a tener en cuenta para que veáis la importancia de la bioestadística deportiva. Muchas gracias a todos y me sabe mal de que no se haya oído el vídeo. A ver si lo podemos comentar más adelante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta entre los asistentes? Bueno, para romper el hielo, mientras la gente se decide un poco, yo tengo varias. Dos, serían como dos preguntas, pero con foco distinto. La primera, mi primera pregunta sería, más dirigida hacia la gente de ciencia de actividad física del deporte es, ¿cómo crees tú que actúa de forma negativa el que tengan, primero, en la gran mayoría de grados la asignatura de estadística está en primero y se les da un contenido tradicional y luego no tienen más adelante, porque esto ha evolucionado muy recientemente y porque los grados, como pasan todos los temas de ANECA y tal, se te quedan desfasados enseguida, pero ¿cómo de necesario ves tú que tengan una asignatura en cursos superiores o incluso la misma estadística que se diera en cursos superiores y no en primero? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. De hecho, mirad, ¿qué pasa? Que esta pregunta también se puede aplicar incluso a medicina. Lo que está pasando es que cuando a los primeros cursos de un grado se da estadística, muchos sabemos que, bueno, a veces ellos están pensando en dedicarse a un tipo de profesión y a la estadística no la tienen mucho en mente, ¿vale? Aunque ahora sea un boom y sea muy importante el data science o lo que sea, sí que es verdad que es algo que lo ven un poco lejano, ¿no? Un fisioterapeuta, un preparador físico, etcétera, etcétera, o un médico. Pero sí que es verdad que lo que se ha visto es que muchos que han hecho el grado de ciencias de actividad física y el deporte últimamente, igual que hizo Pau Gasol yendo a la NBA, entonces se unió Sergio Rodríguez, Enrique Rubio y otros, ¿vale? O Navarro, etcétera, y fueron a la NBA, pues ha pasado lo mismo con algunos en cuanto a sports scientists. Es decir, algunos que han acabado esta carrera, como Xavi Shedding, que está actualmente en los Spurs, o Tony Caparrós, que también fue los Memphis Grizzlies, todos estos tienen formación más de ciencias de actividad física del deporte y, bueno, se llaman más sports scientists o Lorena Torres, etcétera, otra gente. Y todo esto ayudó, incluso también, de los primeros fue también Sergio Oliva, que es un ingeniero informático, que realmente fue, bueno, estudió, hizo su doctorado y postdoc y entonces, bueno, ahora actualmente es uno de los, bueno, es el director de Sports Analytics de los 76ers, ¿no?, de la NBA. Entonces, en este sentido, sí que es importante que los alumnos muchas veces en los primeros de curso no ven su importancia. Y además, esto que has comentado, que es muy tradicional, es bien cierto, ¿vale? Ahora explicaré alguna anécdota, pero, por ejemplo, los sports scientists más populares del momento son básicamente de Australia, ¿vale? Entonces, en Australia esto se cambió, es decir, básicamente no se hacían en los primeros cursos, se empezaron a explicar la estadística de otra forma, mucho más aplicada, y se juntaron un poco, pues, algunos grandes universidades apostando por lo que estás diciendo, este cambio, y entonces, pues, en la NBA o en otras ligas de Estados Unidos se empezaron a fichar a estos profesionales. Entonces, la educación en este sentido, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que he dado este año, igual ya hace tres, pues, las clases de la actividad de los clases o de la estadística, ¿vale?, sí que me encontré el primer día, pues, los apuntes del otro profesor que había, pues, de la estadística, ¿vale?, básica que se puede explicar tanto en la enfermería, etcétera. Entonces, lo cambié todo en este sentido porque lo hice un poco más moderno sin cambiar un poco el paradigma, es decir, que las competencias fueran iguales, ¿vale? Pero sí que es verdad que todos los ejemplos son directamente no en biostatística deportiva, sino en Sports Analytics o lo que pueden hacer después en la industria del deporte, ¿no? Y realmente es muy importante. El problema, ¿qué pasa? Que se hace en primero o segundo, concretamente en nuestra universidad en segundo, sí que es verdad que ellos cuando hacen un TFM o un TFG, por ejemplo, es cuando ven un poco de aplicación, ¿no?, y ven sus posibilidades. Lo que me estoy encontrando mucho es muchos preparadores físicos que trabajan después en el mundo del deporte y es cuando realmente ven las necesidades de la ciencia, de la estadística, pero la ven un poco tarde. Incluso hay algunos que tienen unas actitudes increíbles que ellos mismos no lo saben, pero están estudiando mucho más tarde ya un grado de Data Science, etc. Tengo algunos compañeros que han hecho este paso, ¿vale?, pero lo han hecho un poco más tarde. Probablemente en Australia explican cosas de contenido que otros no explican. Yo, por ejemplo, la epidemiología sí que la intento explicar, aunque sea de forma muy breve y muy sencilla. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en algunos staffs, algunos médicos, hablaban de epidemiología o de incidencia de lesión o prevalencia, etc., de una manera muy rápida, pero algún preparador físico no sabía bien bien los diseños, la prevalencia, la incidencia y todo esto, y no podía seguir estos términos. Entonces, a veces es tan fácil como, pues, recapitular, pensar un poco en los grados, cómo están, si puede haber una evolución, etc., y esto hace que, por ejemplo, muchos australianos, pues, te hablen de estadística de otra manera, te hablan de epidemiología de otra manera, de sports analytics, de sports management de otra manera. ¿Por qué? Porque se ha adaptado un poco la evolución en cuanto a la educación en las universidades. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez he propuesto alguna cosa, pero entonces me han dicho, bueno, pero tiene que pasar por el BOE, todo esto, ¿no? Y es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que es una buena pregunta porque hay que hacer un paso adelante en este sentido, a pensar de otra forma. A mí me gustaría intervenir, Xavi, si me permites. Sí, claro, claro. Bueno, primero, Martín, muchas gracias por la presentación. Soy Francis Moreno, soy el director del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad. Solamente quería intervenir porque he visto que hay algunas preguntas pendientes, seguro que también muy interesantes, en el sentido de que es verdad lo que comentabais ahora mismo, que es difícil porque, sobre todo, hay un problema para llevar a la vez el que tengan los estudiantes una formación básica estadística que es necesaria para que entiendan muchos de los contenidos que van a ver, que están basados en evidencias científicas, por lo tanto, hay nuevos conceptos estadísticos que pueden ser necesarios y que justifican que este natural comienza. Pero, bueno, esto es una iniciativa y, bueno, pues quiero agradecer a Juan, a Xavi, los que estáis trabajando en este ámbito y que nos invitáis a estar por aquí. Porque creo que debemos hacer compatible esa formación inicial básica, que pueda ser en un sentido más utilitarista, con aplicaciones y con una visión más directamente aplicada del entrenamiento que los estudiantes pueden ir a ver a lo largo de la titulación. Es decir, porque son muchos los estudiantes que luego se dirigen a mí cuando terminan en cuarto, que pasa como lo que has comentado. Dices, Francis, ahora me doy cuenta de lo importante que es aquellas asignaturas que tuvimos en primero. Es decir, no podemos trabajar de forma no lineal con las asignaturas, planteándolas en todos los cursos simultáneamente, pero probablemente debamos de profundizar más en este tipo de iniciativas en las cuales mostremos a los estudiantes, quizás, por ejemplo, más próximos, incluso más concretos o más sencillos, donde vean la aplicación que tienen todos estos conceptos, de manera que le vean la utilidad o la aplicación. Quizás a través de seminarios o de talleres, que podríamos ir utilizando para incentivar y darle la importancia que tienen estas asignaturas, estas herramientas tan básicas. Una conferencia como la tuya, Martí, es un excelente ejemplo para tener una visión global de cuál es la importancia que tiene la estadística en el ámbito del deporte. Por mi parte, muchas gracias. Gracias, gracias. Vale. Y luego tenemos otras preguntas, así que las haremos las otras preguntas y si acaso ya hago yo la última. Por ejemplo, José Antonio Quesada pregunta ¿Cuál es la aplicación más frecuente de la biostatística en el ámbito deportivo? ¿Y cuál es la pregunta más frecuente a resolver? Bueno, es complicado contestar a esto, porque la verdad es que la biostatística engloba muchos apartados, pero bueno, sí que es verdad que una de las preocupaciones más importantes que ha habido actualmente es un poco, pues cómo puede haber esta relación de carga que hay entre workload o factores de carga externa que recogen los cálculos físicos y las lesiones que pueden recoger a nivel médico o clínico, pero también a nivel epidemiológico. Actualmente lo que está pasando es que se está recogiendo mucha información y antiguamente muchos staffs, pues están compuestos por fisios, por preparadores físicos, ahora ha habido una evolución del reactor físico, pero incluso médicos, pues se comunicaban, pero igual no se comunicaban tanto a nivel cuantitativo. Entonces la forma de observar, incluso de grabar partidos o de comunicar ha cambiado mucho y ahora con este análisis también cuantitativo se está intentando acercar algunas preguntas donde se puede resolver mediante biostatística. Uno de los trending topics es este, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta un poco qué tipo de pregunta estás haciendo. Si es una pregunta más descriptiva, solo quieres ver el patrón, o quieres realmente desprever, o quieres realmente buscar una causa. Entonces son puntos importantes que los profesionales de la biostatística, los profesionales estadísticos y matemáticos pueden ayudar mucho en este sentido. Y entonces esto sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la biostatística en general, como en la epidemiología, sí que es verdad que hay que tener en cuenta las relaciones que puede haber, por ejemplo, en cuanto a las lesiones, por ejemplo, se sabe que hay muchas recurrencias o subsequent injuries entre jugadores, entonces igual que pasa en una enfermedad como el cáncer, pues la verdad también puede producirse en las lesiones. Muchos de nosotros hemos tenido lesiones que igual no son la misma y tú estás diciendo que no es una misma lesión, pero evidentemente puede haber una posible relación. Un poco igual que se estudia la metástasis en el cáncer, pues igual también se pueden estudiar lesiones subsecuentes o en este sentido o que haya una relación entre ellas. Este sería uno de muchos ejemplos. Y es verdad que la vigilancia y el control de las lesiones, de cómo se construyen las bases de datos, también es muy importante. Algunos clubs de rugby australiano se han dado cuenta de todo ello porque a veces tienen un pensamiento más descriptivo, pero igual si tienes que intentar contestar una pregunta que va más relacionada con time to event o análisis de supervivencia, pues evidentemente que puede cambiar un poco la forma de pensar, incluso de coger la información. Son cosas que se están evolucionando y sobre todo la educación del pensamiento, de statistical science, creo que puede ser muy importante para ayudar en este sentido. Muy bien. Daniel Valero Carreras pregunta, fuera de un propio equipo deportivo, si se pueden obtener datos o si existen algún sitio, datos gratuitos, para poder trabajar con ellos y con qué herramientas se tendría que trabajar. Claro, sí que es verdad que yo, por ejemplo, muchos de los trabajos académicos que he hecho, muchos son de trabajo de campo, es decir, de mi pasión, pues de pasar horas, por ejemplo, el tema de las muertes de baloncesto, hemos estado dos años y medio recopilando datos entre cinco frikis, en este sentido. Yo digo la verdad, la verdad es que hace muchos años que hemos intentado trabajar con datos deportivos. Datos open ahora hay, pero sí que es verdad que, por ejemplo, de biostatística deportiva se puede obtener algo, pero es verdad que la validez entonces no es tan buena. Y sí que es verdad que hay una evolución en cuanto al scrapping, scrapping data en cuanto a, cuando doy clases de teaching statistics en sports, pues básicamente con R hay muchas facilidades, hay paquetes relacionados con el deporte, hay posibilidades de muchas bases de datos para poner ejemplos de preguntas, etcétera. Esto no es un problema. Pero sí que es verdad que el scrapping ha ayudado mucho. Hay, por ejemplo, algunos ingenieros, algunos data scientists que han ayudado mucho en este sentido, de open science. Y, por ejemplo, un compañero que ha trabajado en baloncesto, como Adrián Arbés, pues sacó una librería para obtener datos de todo el baloncesto de la Federación Española de Baloncesto, tanto de la liga femenina, como ligas inferiores, como LEP, EVA, etcétera. Y esto, pues, es más enfocado a basketball analytics, no es tan enfocado a datos de salud o datos más de venting o tracking. Pero sí que es verdad que, pues, están cada vez evolucionando más. Después hay otras compañías como Stats Bomb, que también ofrecen algunas posibilidades. Es decir, posibilidades actualmente de obtener datos, las hay, y la verdad es que la clave es intentar, pues, tenerlo un poco controlado y como ya hace años que más o menos me dedico a ello, pues, más o menos ha habido una evolución bastante potente en este sentido. Muy bien, gracias. Adolfo Aracil Marco dice que le ha parecido muy interesante lo del tromboembolismo pulmonar en jugadores de baloncesto y dice que él, desde su desconocimiento del trabajo que habéis hecho, dice, ¿cuál es vuestra explicación mecanística de este hallazgo? Bueno, ahora ya hace años que hicimos este trabajo con algún epidemiólogo y entonces, bueno, la verdad es que fue un poco curioso porque se trabajaron con datos que intentamos recopilar de prensa periodística, incluso Stankovic, que era el presidente de la FIBA, pues, incluso nos ayudó a obtener información más periodística porque a veces también pues, vimos que hay una impreestimación porque puede haber algún jugador que igual tiene esta anomalía pero igual no se publica de forma más externa para la imagen del jugador, esto ya lo pusimos en las limitaciones, pero sí que es verdad que se comprobó que la incidencia a nivel de los jugadores de baloncesto era bastante alta a diferencia de la incidencia en la población general y vimos que la altura podría ser un factor importante, es un scoping review, sí que es verdad que no intenta ni contestar directamente ni mostrar nada, pero sí que vimos que también el efecto del viaje turista, no sé si lo habéis oído hablar nunca, es donde básicamente hay muchos jugadores, algunos piensan que van en aviones muy grandes y muy espaciosos, pero sí que es verdad que estamos hablando de jugadores muy altos donde, aunque sean profesionales del deporte, la gente piensa está todo el día haciendo deporte pero también están a veces sentados incluso jugando a videojuegos o también hacen su vida normal, entonces, en este sentido sí que hacen muchos viajes y con la clase turista y también tienen muchos traumatismos, entonces, en el artículo se explica que hay posibles causas o más que causas, posibilidades, decimos, que se tenían que estudiar, entonces, esto sirvió mucho para que algunos doctores de Estados Unidos empezaran a estudiar más a fondo este tema y tengo conocimiento que se han empezado a utilizar estrategias en este sentido en cuanto al tema de los coágulos, etc., porque es realmente importante, ¿no? En este sentido era más dar a luz a la importancia del control de esta enfermedad en jugadores de baloncesto, pero también hicimos una especie de foto en los jugadores de fútbol americano y otras líos como de fútbol, etc., y fue interesante para intentar pensar de otra forma. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si hay una pregunta, Martín, ¿se puede ganar uno bien la vida, entonces, en España, siendo estadístico y dedicado al mundo deportivo? Porque hemos hablado, obviamente, del tema de la NBA, del béisbol, del fútbol americano, pero aquí en España en concreto. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que, bueno, claro, soy estadístico, entonces, cuando hay sample size pequeñas, entonces, es un poco complicado afirmar nada, pero el problema que hay actualmente es que realmente hay que explicar muy bien cómo puede ser necesario. Hemos visto que, por ejemplo, un psicólogo, un nutricionista, la gente conoce su trabajo, pero sobre todo la valoración de un trabajo, de un matemático, un estadístico, en el mundo del deporte, hay que también valorarlo, pero no valorarlo, como sabéis, para que me hagan este análisis, ¿no? Es decir, valorarlo en otro sentido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en Estados Unidos juegan mucha ventaja, en otros países también, incluso últimamente de la Premier, y la evolución es bastante grande en cuanto a en el fútbol de la Premier League, hasta hace poco había muchos ingenieros informáticos, ahora hay más data scientists más acercados, más a lo que nosotros sabemos que es estadística, y actualmente los skills que van pidiendo en las ofertas de trabajo, pues, realmente sí que te puedes ganar la vida, así que es verdad que hay que tener en cuenta qué tipo de vida hay que seguir, que me acuerdo que seguía un libro que es muy interesante que sí podéis comprar, es el de Ben Alamard, Sports Analytics Decision Making, donde explicaba donde el fenómeno de Estados Unidos, donde los estadísticos primero empezaban a colaborar, eras profesor de estadística en una universidad y colaborabas, por ejemplo, en un equipo de la NBA, pero de forma tímida, como externo, ganando algo más de dinero, etcétera. Claro, ellos ya ahora ya están incorporados en este sentido, porque ya piden equipos o profesionales de estadística, es bastante habitual si veis la NBA u otros como la MLB, otras, o la NFL. Entonces, en este sentido, en Estados Unidos sí que te puedes ganar la vida, en España yo creo que todavía no, pero se está acercando mucho porque realmente el fútbol actualmente pues se está dando bastante valor en este sentido, pero sí que es verdad que va un proceso bastante lento comparado con otros países y otras ligas de deportes, esto sí que se puede afirmar. Pero claro, depende de lo que intentamos ganarte la vida porque como profesores académicos a veces tampoco nos ganamos la vida, ¿no? Pero sí, a ver, sí que es verdad que yo te entiendo la pregunta y es lo que he dicho cuando era muy pequeño, pues el sueño era poder trabajar algo relacionado con esto, ¿no? Y tener pasión. Pero sí que estoy viendo que tanto en Inglaterra incluso en otros países de Europa se están acercando a las ofertas de trabajo son casi copy-paste o un poco modeladas a las de la NBA o otras de Estados Unidos. Esto sí, entonces yo creo que en unos años sí que realmente pues cualquier profesional igual que te dedicas pues no sé a bioinformática, etcétera, pues nos podremos ganar la vida en este sentido. Pero sí que el gap es grande pero no tan grande como antes. Yo me acuerdo que Ben Alamar nos hablaba que es el antiguo director de Sports Analytics de la ESPN nos hablaba que hacían un montón de horas con los equipos. Es decir, igual trabajaban casi 50 horas pero es que trabajando continuamente tenías que analizar muchos datos, etcétera y evidentemente había muchos internships. Es decir, que ni te pagaban casi, eras como un becario. Es decir, y esto tampoco hace muchos años. Ahora con el boom de la tecnología y que se habla mucho ha ayudado un poco a hablar de estos profesionales pero sí que es verdad que tienes razón, antes era una profesión que la gente lo hacía pero se machacaba tanto en un año que lo dejaba y después se iba a trabajar de algo que no tenía nada que ver porque esta pasión al final te aburría. y esto sí que es importante explicarlo porque tampoco hace tantos años y veremos ahora cómo evoluciona en España pero sí que es verdad que cada vez hay más interés y veremos cómo evoluciona pues no sé estas ofertas, estos sueldos, etcétera que tampoco no tengo mucha mucha información pero sí que he visto la Premier League lo que piden y más o menos incluso la FIFA ya ha pedido algunas ofertas donde tiene un estadístico un matemático un data scientist con Python, R unos skills que estamos nosotros bastante familiarizados y también incluso sports scientists, etcétera pero pidiendo otros tipos de skills y la verdad es que se están creando equipos multidisciplinares y yo creo que la respuesta sería que sí después de tanto rollo que te he hecho pero es que creo que sí Muchas gracias Gracias ¿Alguna pregunta más? Bueno pues muchas gracias a Martí por el seminario que muchísimas gracias a todos por haber participado y esperamos que puedas venir aquí pronto y poder disfrutar de tu compañía y que Xavi te traiga Muchas gracias a todos vosotros por escucharme y por las preguntas tan interesantes que me habéis hecho y espero que bueno que todos nos dedicamos a biostatística deportiva a ver si os he podido enganchar un poco ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!